Como es costumbre de los últimos 20 años, se hace el concurso a la innovación tecnológica y realmente esto es una idea que surgió en el año 2003 entre la Sociedad Rural Argentina, el predio ferial y la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, para no solo, como se veía en las espocacras, la máquina en movimiento, sino también aprovechar y ver la disposición y la innovación tecnológica en la que estaban trabajando en principio, en ese momento, las fábricas de maquinaria agrícola. Para no redundar en la historia, en ese momento eran 5 categorías las premiadas y hoy con la evolución de la innovación y de la tecnología disponible en el paquete productivo agropecuario, son 14. Es decir que se ha abierto mucho, nos hemos abierto mucho a la innovación, por suerte se han desarrollado y creado muchísimas innovaciones, lo que ha obligado a generar nuevas categorías y nuevas premiaciones. En este marco, donde hay 14 categorías, no solo están las que yo podría llamar tradicionales, como equipos, maquinaria, herramientas. Las ACTEC que a esta altura y con la innovación que Chacra, como uno de los organizadores de este evento, incluyó ya hace muchos años el tema ACTEC, que para muchos se parece una novedad, para Chacra ya hace mucho que lo tiene incorporado, también se han sumado cuestiones como estrategias de gestión o medio ambiente, que tiene que ver con el sino de los tiempos. Sí, exactamente, exactamente. Es decir, en la premiación se tiene en cuenta, además de la innovación, el ahorro económico y de producción de la innovación a premiar, el mantenimiento y el trabajo en función de la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad económica, y que sea un beneficio que se aplica dentro del territorio argentino. Puede ser en el resto del mundo, pero tiene que estar aplicado en el territorio argentino. Y en ese sentido, como vos decís, lo de las ACTEC, que nosotros somos Chacra representando la Argentina de Silicon Valley, el año pasado, el 66% de las premiaciones, de las presentaciones, perdón, no, de las premiaciones, fueron ACTEC, es decir, que fue un disparador importantísimo los paquetes de ACTEC que se han presentado para mejorar la producción hidráulico. Estamos conversando con Rubén Bartolomé, CEO de la plataforma de Medios Chacra, además referente hoy en este diálogo de la entrega o de los premios CITA, no de la entrega. La recepción de los proyectos está abierta y hay plazo hasta el 16 de junio, voy a decir yo que pueden ingresar a www.cita.com.ar, pero también se está divulgando todo el tiempo teléfonos al cual pueden contactarse, un mail, y es importante decir que las empresas o los particulares pueden presentarse con más de una innovación y con más de una de las disciplinas, ¿correcto? Es correcto, dos ampliaciones. Sí. El tiempo es hasta el plazo de presentación, es hasta el 16, a las 23.59, porque esto se presenta por vía virtual, por internet, y lo otro para los oyentes, los que no están leyendo gráficamente la palabra CITA, CITA es con C de Centro, Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria, porque a veces la pronunciación confunde con qué letra empezamos. Rubén, y finalmente, una vez que se haga la preselección, con un jurado selectísimo, como todos los años, con especialistas en cada una de las disciplinas, que tuvimos la oportunidad en años anteriores, y seguramente lo vamos a repetir, demostrar a través de la pantalla de Chacra Televisión, cómo trabajan, qué es lo que evalúan de manera independiente, hasta llegar el día de la premiación, que ya también tiene fecha. Sí, es así. Sobre el jurado, es bueno, y yo lo recalco en cada entrega, el jurado, a diferencia de otras premiaciones en todo tipo de concursos, los integrantes del jurado es elegido por la Cámara de Fabricantes de la Maquinaria Agrícola, es decir, que los jurados son elegidos por los futuros premiados, es decir, no hay intereses comerciales, no juega nada, los pares eligen a quien los va a jugar, eso por un lado. Y por otro lado, la ceremonia de entrega es el lunes 24 de junio, en el marco de la ganadería rural, lo cual le da un marco realmente importantísimo, de máxima trascendencia, porque el escenario en el cual se entregan estos premios no tiene comparación con otras premiaciones de cualquier categoría, no solamente de agro, sino es un marco donde hay mil asistentes, si es una noche de gala, y no solo vos los llamaste los Martín Fierro del Agro, sino muchísima gente los compara en cuanto a la presentación, en las perlas, en el desarrollo del evento con los Martín Fierro del Agro. Debemos decir, y permítamelo Rubén, con gran orgullo y satisfacción por todo el equipo de Chácara Televisión, que es uno de los medios que usted lidera, que el año pasado sin duda fue, y vamos a redoblar la apuesta para este año, una transmisión única, con una previa, con una alfombra verde, con todos los participantes, empresarios, productores, referentes de distintos sectores de la agroindustria que se convocan en lo que diría, en el marco de la rural o de la exposición rural de Palermo, es el encuentro tecnológico y fraternal del sector del año, y que pudo dar su palabra, contar lo que representa para ellos esta entrega, que tiene más de 20 años en esa previa, y luego la transmisión de los premios en sí mismo. Para tener finalmente entonces en cuentas, hasta las 23.59 del 16 de junio, hay plazo para la presentación, y le quiero hacer una pregunta más, si bien yo sé que lo elige cada uno de los integrantes del curado CAFMA, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, bien merece la pena señalar que cada uno de ellos representa, en términos generales, uno de los popes o de las figuras más relevantes de cada uno de los sectores que se evalúan, ¿es correcto esto? Es correctísimo, integran miembros del INTI, de APRECIP, de ACREA, del INTA, del CIDETER, bueno, de distintas organizaciones que son líderes en lo que es la prestación agropecuaria en nuestro país. Rubén Bartolomé, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha destinado a conversar con nosotros, y esencialmente gracias, y lo vamos a decir en público con todo el equipo de Chacra, y esto es muy importante, más allá de los premios CITA, por, con mayúscula, la libertad de trabajo que tenemos todos los periodistas que nos desarrollamos en cualquiera de los medios de Chacra. Gracias por eso, porque hace a nuestro profesionalismo y al nombre y apellido de Chacra. Bueno, es el ejemplo de Mariano Moreno con la creación de la Gaceta Mercantil. Nosotros pretendemos que los periodistas que integran nuestro staff se presen con absoluta, absoluta libertad en el pensamiento educativo, político, cultural y económico.